Y hay que decir también, y hay que hacer yo creo que un ejercicio de responsabilidad cuando decimos que se ha gestionado de una forma pésima la crisis y eso ha hecho que se hayan tenido pues en cuenta políticas de austeridad como primera de orden en el tema y en la estrategia, así como teorías económicas procíclicas que lo que han hecho es de alguna manera pues aventajar o acentuar el individualismo y echar hacia un lado pues ese sentimiento de Europa en conjunto y de la unión del Estado español. Y cómo no, pues tenemos dos ejemplos, el que bien ha dicho el profesor antes, José Antonio, que ha comentado con el problema en Cataluña y un problema que está ahora y que genera un escenario de incertidumbre que es el Brexit. ¿Hacia dónde vamos y hacia dónde eso nos puede llevar? Y precisamente nosotros con un terreno muy cercano como es Gibraltar con unos condicionantes en Andalucía también muy específicos con los trabajadores y trabajadoras del campo de Gibraltar. Pero decíamos que la crisis, parece ser que nos están diciendo que ya estamos saliendo, que hemos crecido el año pasado en un 3,2% el Producto Interior Bruto y que este año las previsiones son de un 2,5%, sin embargo, esa recuperación, por eso decía que hay una crisis también de credibilidad por parte de los ciudadanos y de las ciudadanas, no ha llegado al empleo porque no hay un empleo de calidad. Y todo eso genera, como digo, esa crisis de identidad. Pero el debate político sobre el modelo de Estado no puede reducirse a un simple término léxico, y ahí lo dejamos. Nos han intentado convencer, nos han intentado convencer día sí y día no, que el Estado de autonomía es un Estado federal. Lo único que nosotros opinamos desde nuestra organización es que el Estado actual, como está organizado en nuestro Estado, está obsoleto, tiene una fecha de caducidad ya sobrepasada. Confido en la reforma de la Constitución. Yo no le voy a quitar las bondades a la Constitución española del año 78. Y hay que darle las bondades. Diferentes fuerzas políticas, de signo político totalmente diferente, en un momento histórico político después de 40 años de dictadura, se pusieron de acuerdo para darle cuerpo a una Constitución, a nuestra Carta Magna, que de alguna manera en una primera instancia quiso blindar los derechos fundamentales. Bien, pero entendemos que esa Constitución no tiene un acorde a lo que vivimos actualmente y cómo la sociedad ha evolucionado. Y me voy a poner dos ejemplos. En el tercero, lo voy a decir una pincelada, pero no voy a entrar. Voy a poner dos ejemplos. Dos ejemplos que son curiosos. Aún se sigue protegiendo la Constitución española, el secreto de comunicación por vía de telegrama, no sé si ustedes mandan telegramas todos los días, y se persiste y pervive la pena de muerte en estado de guerra. Y una tercera más, que he dicho una pincelada y no quiero polemizar, y miro a las mujeres que están hoy aquí y que nos acompañan. Podemos decir si la Constitución española protege o no la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Eso es un tema más polémico que, si me permiten, no voy a entrar a debatir. Lo que sí está claro es que si hay voluntad se puede reformar la Constitución española, porque ya ha sido reformada en poco tiempo y en temas delicados, donde se hizo, a nuestro entendido, una reforma de un artículo, que primaban más la contención del déficit y de la deuda a los derechos. Pero bueno, entendemos que puede ser reformada en tiempo y forma. Y también estamos de acuerdo que el Senado necesita una reforma en profundidad. Necesitamos una Cámara Territorial de verdad, donde las políticas territoriales del Estado puedan ser, y de los territorios puedan ser debatidas en profundidad. Pero no solamente debatidas en profundidad, con transparencia, con legitimidad, con lealtad entre los Estados y la relación del Estado con esos territorios. Pero además, y por eso digo que coincidimos desde nuestra organización con los planteamientos que hasta ahora se han dicho aquí, es necesaria una reforma del modelo de financiación autonómica serio. Hemos conocido, serio, hemos conocido los presupuestos generales del Estado y hemos hecho una valoración que, desde luego, de nuevo, intentemos que a Andalucía se le castiga. No se tiene en cuenta la cantidad o el porcentaje de población para las inversiones, muy lejana, al 18% que por ley nos corresponde y se quedan en un 13,5%. Y no me meto en el tema de las infraestructuras, donde ustedes saben que nuestra organización, la Unión General de Trabajadores, ha luchado por la terminación del corredor mediterráneo, el central y el transversal. Y necesitamos esa infraestructura para nuestra tierra. Por lo tanto, necesitamos un modelo de financiación que dé igual en el sitio que vivamos, del signo político que vivamos, los ciudadanos y ciudadanas tengamos la misma igualdad de oportunidad y con la misma cohesión social y legitimidad. Por último, y no menos importante, entendemos que debe haber también una democratización de las instituciones públicas. Hay que mejorar la gestión, la transparencia, la acción de la misma y tiene que evitar las duplicidades y hasta las triplicidades. Hay que ser eficientes en la gestión, sobre todo por poner el conjunto de la Administración Pública al servicio de los que nunca nos podemos olvidar, de los ciudadanos y de las ciudadanas. Es fundamental, que no pierdan el objetivo. El proyecto político de construcción de Europa nos dio varias lecciones. Y una de ellas es que los ciudadanos, los Estados miembros, se dieron competencias de abajo hacia arriba. No hay solamente que pensar en el euro que lo está gestionando, el Banco Central Europeo. Y eso sirvió, de alguna manera, para poder tener competitividad, es decir, que en términos más de macroeconomía, microeconomía sería una economía de escala, y servía para tener competitividad con la todopoderosa Reserva Federal Norteamericana o en su día el Banco Central de Japón. Y digo yo, como reflexión, que estamos en familia, como reflexión, si ha habido competencia de arriba hacia abajo, pues puede haber perfectamente, perdón, de abajo hacia arriba, puede haber una sección de competencia de arriba hacia abajo. Pero esto no puede convertirse en un juego entre los Estados de suma cero, es decir, lo que tú te llevas, me lo quitas a mí. Tiene que ser un juego justo y que tengan como eje fundamental la atención al ciudadano, como siempre mantenemos en todo nuestro discurso sindical. Dijimos anteriormente que la crisis económica había generado una crisis institucional, hasta el punto de que los ciudadanos han dejado de verse representados por esas administraciones. Como la Unión Europea y el Estado Central que han pasado a verse como algo más distante y tenemos que verlos como algo más cercano. Y miren, también tenemos historia de la que aprenden. El propio Imperio Romano pensó y articuló como estrategia que los Césares fueran elegidos de las provincias. Adriano, Trajano, Teodosio, yo creo que sin darse cuenta estaban de alguna manera contribuyendo a la unidad del Imperio. Y la pregunta sería la siguiente, para reflexionar, ¿qué importaría que el Ministerio de Economía estuviera en Cataluña, el Ministerio de Comercio en Valencia y el Ministerio de Agricultura en Andalucía? Lo estoy diciendo al azar. ¿Qué problema habría? Todos nos sentiríamos parte de algo más grande. Es arriesgado, pero yo creo que hay que ser valientes. En definitiva, España precisa de una forma inmediata de un nuevo acuerdo social. Sin acuerdo social y sin consenso no hay nada. Acuerdo social y consenso y diálogo. Los objetistas y las objetistas nos caracterizamos por el diálogo y la negociación. En eso somos unos expertos. Un pacto entre territorios a favor de la ciudadanía, con el más absoluto respeto por la diversidad socioeconómica y cultural de cada uno de ellos. Que apueste por un proyecto de unidad en el que todos salgamos beneficiados. Los que nunca salimos beneficiados. Los que estamos soportando la crisis socioeconómica, el conjunto de la ciudadanía y los trabajadores y las trabajadoras. Y flaco favor. Le estaremos haciendo a los ciudadanos si en el seno de ese debate hablamos de este u otro idioma oficial o si introducimos o no introducimos en el texto la palabra nación. O bien si cogemos posiciones a favor de una sesgada de partir de esta forma de entender la economía regional. El propio de los acontecimientos nos está diciendo que tenemos que caminar hacia esa España federal dentro del contexto de una Europa federal. Más unidad y desde luego que luche contra un drama que por ejemplo no se nos puede olvidar hasta ahí, aunque no salga todas las vidas de la prensa, el drama de los refugiados. Nuestra organización como sindicato de clases que es nuestra especialidad en cerca de 130 años de historia, el año que viene cumplimos los 130 años de historia, estamos especializados en la defensa ultranza de los derechos de la clase trabajadora. Es lo que hacemos cada día y por lo tanto también tenemos que ser los garantes de los mismos a la hora de este debate. Así se lo hemos hecho saber tanto al Gobierno de la Junta de Andalucía como al Gobierno central que tendemos las manos para no eludir nuestra responsabilidad en el debate hacer todas nuestras aportaciones las que sean necesarias para conseguir un objetivo. Tener un Estado en su conjunto que sea más solidario, que sea más justo en el reparto de la riqueza y sobre todo que tenga muchísima más cohesión social. Eso es lo que pensamos desde la Unión General de Trabajadores. Muchísimas gracias.